Un soldado oriundo de Valledupar y adscrito al batallón de infantería número 33, Batalla de Junín, perdió la vida mientras adelantaba operaciones militares en la vereda Barrancón, municipio de Tierra Alta, Córdoba. Los uniformados fueron víctimas de un ataque armado por parte del GAO, Clan del Golfo, donde otro soldado resultó herido. Por su parte, el Ejército Nacional lamenta profundamente el asesinato del soldado Mateo Daza, oriundo de Valledupar, quien ofrendó su vida en el cumplimiento del deber. Asimismo, envió condolencias a sus familiares, amigos y compañeros. El Grupo Armado Organizado que delinque en el sector continúa violando los derechos humanos e infringiendo el derecho internacional humanitario. Por lo tanto, la institución procederá a instaurar las denuncias respectivas ante las autoridades competentes. La décima primera brigada continuará desarrollando operaciones de estabilidad sobre esta región en defensa de la población civil y sus bienes, con el fin de contrarrestar el accionar delictivo de esta organización criminal en contra de las comunidades. El mesón de Alejo, desayunos y almuerzos, almuerzos criollos, acompañados de arroz con coco, arroz blanco o arroz de fideo, patacones, ensaladas, frijoles, sopa y agua de panela. Especialidad Chivo en Salsa. WhatsApp 302-342-3615, calle 17, número 7A-69.